Si, yo llevo fruta. Si, que queres, manzana? Manzana, banana? Ah, nanaja, nanaja, ok. ¿Qué es eso, Juan? ¿Qué pasó? ¿No viste los nuevos amarillos challenge? No, ¿qué es eso? Mirá, todo el mundo está amarillo, ¿por qué no estás amarillo vos? No. Mirá, todo el mundo está amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Amarillo, 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 amarillo los plátanos. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Esto fue así, va. Alex Urgo la compró, músico también la vio. Y Michael Pratt también esa chaqueta eligió. Y ahí me preguntan de qué se trata ese color. Abrí el Instagram y la respuesta apareció. Amarillo, amarillo, amarillo. El color del cristiano. Amarillo, amarillo, amarillo. El color del urbano. Amarillo, amarillo, amarillo. El color del verano. Amarillo, amarillo, amarillo. Para terminar el año. Cantantes, urbanos, pastores, danzores. Mujeres y hasta los intercesores. Los niños, ancianos, todas las edades. Era necesario hacerle un challenge. Amarillo, amarillo, amarillo. El color del cristiano. Amarillo, 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 amarillo. El color del urbano. Amarillo, amarillo, amarillo. El color del verano. Amarillo, amarillo, amarillo. Para terminar el año. Amarillo, amarillo, amarillo. El color del cristiano Amarillo, amarillo, amarillo El color del urbano Amarillo, amarillo, amarillo El color del urbano Amarillo, amarillo, amarillo El color del verano Amarillo, amarillo, amarillo Para terminar el año Amarillo, amarillo, amarillo El color del cristiano Ya nos tiene cansados el amarillo, bro Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Ya estoy soñando con el amarillo bro Amarillo, amarillo, amarillo El color del cristiano Amarillo, amarillo, amarillo El color del urbano Amarillo, amarillo, amarillo El color del verano Amarillo, amarillo, amarillo Para terminar el año Amarillo, amarillo, amarillo 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 Vamos a dejar al amarillo, bro Por favor Hasta mi apellido va a ser amarillo Juan de Amarillo, bro ¿Es esta? Sí, mira esta, mira La de Alex Sur, dos músicos Está buena, eh, la textura Está buena, sí Perdón, chicos, ¿se la van a llevar o no? Eh, nada Nada, nada, la tiene todo el mundo La copiadera, eh Amarillo, 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 lo platano